Hola amigos, me pilláis trasteando con el Fujitsu Livebook S761. Es un portátil de corte profesional, pero también válido en entornos domésticos. Pero lo que os queremos enseñar de él es la posibilidad de extraer su unidad óptica para tener así una bahía para accesorios. En estas bahías lo habitual es que podamos insertar discos duros adicionales o baterías secundarias. Pero en este caso Fujitsu tiene un accesorio muy curioso. Se trata de un proyector. Y este proyector encaja en el mismo sitio y no aumenta el volumen del equipo. Para comenzar a utilizarlo simplemente hay que pulsar el botón de extracción, tirar de él. Y aquí tenemos los controles principales. Los dos primeros botones son para controlar el trapecio, que es el ajuste de pantalla cuando no estamos proyectando totalmente perpendicular contra la pared. También permite ajustar el brillo con dos niveles y el encendido. Y aparte aquí esta ruedecita que veis es para controlar el foco de forma manual. Bueno, y ya lo tenemos todo listo para seguir trabajando y poder contarte mucho más en el próximo número de Computeroid. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!